La UAS se vincula con todos los sectores de la sociedad. Escuchemos a la maestra Araceli Graciano explicarnos qué son los programas de capacitación y quién puede beneficiarse de ellos. Hola, ¿qué tal? En los últimos años, la vinculación universitaria ha sido de gran importancia dentro de las actividades sustantivas de la universidad. De ahí que se haya definido poner a la vinculación universitaria como una forma práctica de llevar los servicios universitarios hacia la sociedad. Para mí es un gusto compartir con ustedes las actividades que desempeñamos con gran compromiso. El programa de capacitación tiene como principal objetivo el atender y satisfacer las demandas de capacitación, actualización, profesionalización para servidoras y servidores públicos, personal docente, personal administrativo, estudiantes y público en general. Nuestro trabajo lo hemos enfocado principalmente a instituciones gubernamentales e instituciones de educación media y superior en el Estado, a través de la firma de convenios de colaboración en materia de capacitación. Les ofrecemos cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados con criterios de calidad, diseñados y estructurados por docentes universitarios de los centros y unidades académicas de nuestra institución, especialistas en el tema y comprometidos en satisfacer las aspiraciones individuales y grupales de los participantes. Es importante reconocer y señalar el apoyo que hemos recibido de los directores, responsables de programa, encargados de las áreas, de las unidades y centros de nuestra institución, por el invaluable apoyo en la designación de docentes con amplia experiencia en la impartición del curso, además por las facilidades en los espacios físicos y equipos para el desarrollo de eventos académicos. Ante la contingencia del COVID-19, consideramos importante implementar estrategias de capacitación haciendo uso de plataformas virtuales como medio de aprendizaje. Esta modalidad virtual ha sido una modalidad muy importante para nosotros y ha sido un reto, ya que estábamos acostumbrados a realizar eventos presenciales. Ahora estamos ofreciendo servicios de capacitación virtual para poder ser competitivos con las instituciones universitarias. Como resultado de un gran trabajo en equipo, hemos logrado consolidar el programa de capacitación con diversas instituciones del Estado. Incluso hemos recibido el reconocimiento para nuestra institución por la calidad de los eventos ofertados. Los invitamos para que conozcan la amplia oferta de educación continua en la que ofrecemos servicios profesionales de formación para todos los sectores de la sociedad, para que diseñen su plan de capacitación y logren beneficiar el desarrollo de su institución, centro o área de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!